Vale, todos detrás bien, ¿no? Vale, ¿dónde? Ahí está feliz. Vale, todos detrás bien. Vale, bueno, se podría ir por ahí en medio, me acuerdo de dar cuenta. Vale, vale, vale. Vale, vale. 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 Vale, vale. 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 Fijando... Sí, bueno, sí. Lazados de osos, suelen usar ese tipo de cabañas. Ah, sí. Sí, sí, lo estoy viendo, lo estoy viendo. Es una cabaña trampa a la vez. Te sirve para cubrirte, pero te sirve para tapar el oso. Sí. Es de esas que si mueven un poco, se caen abajo y con eso te recuerdan, ¿no? No me llevas de caballo, pero sí cierro. Comida es comida. Bueno, se lleva algo, como yo. Sí, pero esto es zona de osos, ¿no? Sí, lo sé. Sí, pero son muy jóvenes, en plan... No te creas, sí. No, te atacan por la espalda, pero si te dan la vuelta se asustan, ¿no? No, 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 el que hay más grandes, hay más grandes. ¿Gishly? Hay más... ¿Gishly? Vale, sí. Vale. ¿Por qué te crees que te he dicho lo de los fusiles? Vale, vale. No, no, es que hay temporadas que no hay... Pues... Esta tarde casi... Casi, ¿eh? Casi. Cualquier perfecto estado. Buena caza. Da. Es fácil. Agarrar con lazo... Se le da bien el cuchillo. Y cuchillo. Y conservo piel al perfecto estado. Te ayudo... Te ayudo con eso. Faltarme fuerza. Normal. No te preocupes. ¿Lo cargo en el tuyo? ¿Da? Vale. Perdón, es que estoy comiendo algo que tenga daño. Sí, no, no te preocupes, no te preocupes. Lo entiendo bien. No, vamos a portarnos bien. Me vas a tratar bonito. Te voy a cargar esto aquí. Me voy a dar media vuelta. Y no vas a hacer absolutamente nada mientras tu dueña me está mirando. ¿A qué no, verdad? ¿A qué vas a ser un...? ¿A qué vas a ser...? ¿Sabes qué digo? Yo mejor me alejo. Sabes que tu carne me voy a comer a llover, ¿no? Sí, por... Sí, exactamente. Por eso mismo tampoco he querido yo estar muy pegado. Es que ser celoso. ¿A qué sí? Se pone celoso porque no le di carriñitos. ¿Pero eso sí sonar como lobos? ¿Qué? ¿Eh? Bueno, chicos... ¿Es así abajo de la pradera? ¿Cómo? ¿La larga? ¿La grande? ¿La pradera grande? Sí, ¿qué pasa con esa? Porque hay a aparecer de todo, literalmente. Venga, vamos para allá, pues. Y de hecho me parece raro que no haya algo grande ahí, ¿sabes? Eh, bien. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Ah, es un rancho. Para hacer un rancho familiar. Sí. Y cacho más. Eso no es un jabalí que está huyendo. ¿Y este terreno está en venta? Este ya está comprado. Es que vaya cacho está. Madre mía. Por eso preguntaré si está a la venta o se puede hacer algo. Hostia puta. Sí, es hoy, es hoy, es hoy. Problema. Ya, ya lo sabemos. Sí, sí. ¿A que sí? Le estaba contando la historia antes. Ah, vale, la historia de hombres. No, no, no. Ven, ven, ven. Si tú eres partícipe de esa maravillosa historia. Da, porque yo lo vi. Que si no, creo que íbamos de boca hacia él. Sí, porque la verdad es que yo no lo vi. Te das cuenta, Finn, te das cuenta. A mí me dijo, oso. Yo me doy media vuelta y salí corriendo. Oso. Es que literal. Ay. Qué pánico. Yo estaba... Un poco en mi mundo, la verdad. ¿Por qué anda que no ve un oso de esos? La pradera. Lo siento, pero es que aquí se galopa. Es buenísimo. Sí, no te preocupes. Es bueno... Uy, la cabra. Que sí, sólo que un poco más tarde. A la hora, al horario ¿Qué tal? ¿Qué hora es? Ah, coño, ¿sola, tío? ¿Ya? Hostia, 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 hostia Pues sí, sí, sí Iré tirando a Blackwater Cuanto antes Está por aquí Digo, se ha metido con la yegua más todonde en el bosque para matarlo No, 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 no me he llegado a meter porque yo creo que si entro no salgo Bueno, o sea, yo quizás salgo, pero la pobre creo que no Pues aquí donde más caballos suelen salir es por el día En todos modos, voy a mirar, dame un segundito Pues nada, a descansar Aprovechar y me voy a lavar un poco Por cierto, os recuerdo que dentro de poco habría que ir tirando a Blackwater Que os recuerdo lo que hay que hacer hoy Hostia puta, es verdad Digo, uy Eh, fin Al final hiciste lo de la placa ¿Qué te crees tú? Vale, pues menos mal porque no he tenido tiempo en todo el día ¿Qué te crees tú? ¿Te has olvidado que si tengo aprendizaje de regía? No, si lo sé, si lo sé De hecho fui a la mina y me salió una plata puja La pude refinar y al refinar es blanca puja Me quedé un poquito con la plata que quedaba Eso está bien No es tan difícil, le pedí ayuda al otro rego porque lo hiciera idéntico, idéntico a los originales También puse el nombre del lugar para que, ya sabes Pues yo voy a vestirme con mis antiguas ropas, yo no voy a volver a ir tan tan ¿Tan tan? Tan bien formal, vamos a decir Yo también tengo otros ropajes por si acaso Más que nada porque con estos todo el mundo me reconoce más o menos Esto es lo que más utilizamos para que no nos reconozcan allí con esto Vale, yo sería igual con este porque no soy el único que va de negro ¿Os acordáis? El de ayer que se metió a la tabla y nací en la caja Era exactamente igual De hecho estuve a punto de decir Fin Creo que ese hombre me sonaba que se llamaba Kestopher Creo que estaba interesado en los seres Pues yo creo que ya no he No, ya Habrá visto algo ¿Esta pata? Ah, sí Me ha cazado algo Te lo juro Sí, sí, sí Un ciervo Quien quiera a Lady Cypher Teniéndome a mí con unos binoculares Ah, no, es una cabra ¿Es un ciervo o una cabra? Es que desde aquí solamente veo el culo Bueno ¿Dónde está mi...? ¡Ey! Vale Vale Se lo está pasando topa, ¿eh? Necesitaría refrescarse un poco Si, la pobre Toma, toma, toma Que he visto un ciervo grande Vale Voy contigo, ya se en la piel Vale, ok, voy Ahora voy Cargadlo rápido Cargando hostias Corre Ah, no ser grande del todo Pero se conserva bien Vale Vale, entonces Que haga Acopio Tenemos La placa Para ellos Tenemos El cargamento Tenemos Si hay Un Thor Unする Escribe ¿Qué pasa? Dos Escribe ¿Qué pasa? Nos